Combustible y alimento. No es combustible versus alimento. El sector privado agroindustrial ingresa de igual manera con responsabilidad al rubro combustible. Un combustible amigable con el medio ambiente. Hoy se unen dos sectores muy importantes en la economía nacional, que es el sector del agro y este sector tan importante que son los ingenios azucareros. Y el sector de hidrocarburos que a partir de la nacionalización se ha convertido en un sector muy importante en la economía nacional. Hemos estado casi un año en concretar y hoy es un orgullo estar con ustedes. Es un placer, una felicidad de poder anunciar a Bolivia que Bolivia entra a la era del biocombustible. Este acuerdo estado privado para implementar un nuevo programa en tema agropecuario como etanol. Se incrementarán aproximadamente 18.000 hectáreas de caña de azúcar hasta alcanzar una superficie cultivada de 155.000 hectáreas al 2025. Se comercializarán hasta 8.236 millones de litros de etanol, 88 y 6.635 millones de litros de superetanol, 91. acumulados al año 2025. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!